Decime, Tano, ¿Venedetto va a seguir en Boca? Vamos a hacer todo lo posible, la verdad que con Darío tenemos muy buena relación, sabe que tiene contrato firmado, que el club no lo quiere vender, y después está cuando llega la oferta y el jugador se quiere ir, y ahí va a entrar en la insuntiva, nosotros, yo por lo menos, en principio nunca quise tener un jugador que no quiera estar y vestir la camiseta de Boca, pero Darío hizo un esfuerzo muy grande para venir a Boca, yo lo he contado, su cláusula de recesión era de 6 millones, yo había puesto un tope de 5, y el resto lo puso el jugador para venir a estar y vestir y salir campeón con esta camiseta, así que vamos a charlar con él para que nos acompañe por lo menos hasta fin del año próximo.